Tengo una gorra de lona y juego al fútbol con ella Vengo a practicar rostuño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y surten las enfermeras Me abiertan de un quito piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me gusta bailar pandango, me moví y buscó problemas Me han dado mi carretera y la gorra no se me cae Si me engancho de un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae